de la tribuna oriental, vamos selección Zambrano se va moviendo Callens el espacio que le ha dejado Trauco es mortal el espacio que le ha dejado Trauco es mortal metió un centro, el arco ¡Gol! ¡Gol! no dice el arco, digo salto, a mi me parece que gol la pelota dentro estoy viendo mal tengo que revisarme los ojos de Aroco la pelota dentro ahí va, lo tiene que ver la pelota dentro, Daronco, por Dios lo tiene que ver en el bar no he visto mal, o solo fue un reflejo mal la repetición, que no engaña se adelanta aguarda la pelota, ¡Gol! 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 lo tiene que llamar a Daronco del bar alguien que lo llama a Daronco del bar señores, el gol de Perú pero ataca por el costado de Uruguay mete un centro, cuidado para Cavani nadie le llama a Daronco del bar no entiendo nada no entiendo nada ahí va nadie le llama a Daronco del bar no entiendo nada no entiendo nada por lo menos que pare un rato el partido y la mire si no lo cobre es un vergonzoso Daronco es un escándalo Daronco si no lo cobre es un robo viene Cavani nadie lo llama a Daronco del bar Cavani sacrifica a Perú pelota de Galicia alguien, una llamada por Dios no puedo creerlo no funciona la tecnología no puedo creerlo no funciona el bar Daronco mínimo que la mire ¿no? que mire que el bar se demore acá está a ver lo van a llamar a Daronco del bar esto es gol peruano adentro, adentro, total lo está llamando a Daronco del bar tal vez lo tienen que traducir al portugués tal vez lo tienen que traducir al portugués a Daronco porque es brasileño no, lo llamaron, lo llamaron si esto no es gol hermano que anulen el bar si no es gol no sirve el bar no no, si no es gol no sirve el bar Daronco, por Dios ni en portugués se entendió no lo puedo creer Zambrano aquí está vincula la saca Uruguay no, mira va Trauco que increíble esto pero es un escándalo están como locos es un gol nos está robando en la cara Dios santo Uruguay no necesita esto no necesita esto ¡Gracias!